Este video viene gracias a NoxCleaner. Descarga esta app y vive una experiencia poderosa en la optimización de tu celular. Bienvenido una vez más a Ranking Team. Quienes habla es Moisés Green. En esta ocasión responderemos a la siguiente pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Bolivia ganaba Chile en Aya? La noticia se dio así. Que la República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Por qué? ¿Por qué señor? ¿Por qué? ¿Pero qué hubiera pasado si el fallo hubiera sido así? Que la República de Chile contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico. Basta de bromas, vamos en serio. Analizaremos los posibles escenarios que se hubieran planteado si Bolivia ganaba el fallo. Entonces pues, ante esta alternativa de la historia, hubiera comenzado con gran júbilo para Evo y su gente. Bolivia ya estaría dibujando su mar en su mapa, aunque no se sabría todavía cómo. Las negociaciones ahora serían obligatorias y se tendrían que llegar a un acuerdo concreto. Aunque Chile podría muy bien desconocer el fallo, como ya ha sucedido anteriormente en otros casos. Por ejemplo, en 1977, cuando el fallo de Aya le dio la razón a Chile sobre unas islas sureñas en disputa contra Argentina. Pero Argentina declaró nula la sentencia, según ella por contradicciones y abusos de la corte. O caso similar también sucedió cuando Venezuela, en 1962, demandó al Imperio Británico porque el fallo que adjudicó el territorio de disputa a su poder. Fue resuelta de manera fraudulenta, ya que según Venezuela, hubo complicidad entre los delegados británicos y el juez ruso que determinó el fallo. Como vemos, se puede desconocer el fallo tajantemente o demandar a la corte que lo hizo. Posiblemente, probablemente Chile pudo haber actuado similar y desconocer el fallo de plano, argumentando que su país no puede estar en obligación de negociar su soberanía con nadie. Este presidente va a defender con toda la fuerza del mundo cada metro cuadrado de nuestro territorio y cada metro cuadrado de nuestro mar. Porque nuestro territorio, nuestro mar, nuestra soberanía nos pertenece legítimamente a todos los chilenos. Entonces, si se hubiera dado tal caso, ya no quedaría nada por decir. El video terminaría aquí. Bueno, todos váyanse a la ver... Porque no hay nada que hablar. Hasta la próxima. Pero suponiendo que no, que Chile, respetuoso de las leyes internacionales, hubiera hecho caso sin poner objeción. Es decir, que hubiera cumplido el fallo. Entonces, pues Bolivia, se pondría manos a la obra. Lo más ideal, hubiera sido un intercambio de territorio. Entonces Evo, se hubiera encerrado en su habitación, con lápiz en mano, tratando de buscar alternativas como se redibujaría el nuevo mapa boliviano. ¿Cómo quedaría? Quizá, esta hubiera sido su propuesta. Le voy a decir a Chile que sea así. O tal vez así. O algo así. O mejor así ya tanta cosa. Un intercambio de país. ¡Pero qué verga! Bueno, en realidad lo más práctico, y lo más serio también, hubiera sido retomar las negociaciones que ya se habían propuesto. Algunas son meramente propuestas bolivianas. Pero estas, fueron las propuestas a lo largo del tiempo. Cambio territorial por Arica. Corredor por Antofagasta. Por su ex territorio. Enclaves bolivianos en Chile. Túnel de la Concordia. Bueno, para algunos es algo futurista. Hasta algo extravagante. Pero también es una opción. Así que también lo menciono. Porque un corredor por el norte, por esta parte, y que esté limitando con el Perú, es la solución más ideal ante esta posible circunstancia. Pero la verdad, que esta propuesta, para solucionar el problema de Bolivia, no dependería ni del mismo Chile, sino que aunque no lo creas, dependería del Perú. Perú, sí, Perú, tendría la última palabra en este cuento, y te lo cuento por qué. Porque ese territorio chileno, antes era peruano. Cuando se hizo el traspaso del territorio de país a país, ya hace muchos años atrás, Perú condicionó a que si algún día, su territorio, bueno, su ex territorio, se transfiriese a un tercer país. Él tendría que estar informado, pero no solo informado, sino que tendría que contar con su aprobación. Este posible escenario, al fin sucedió en 1975. Les cuento esta historia. Bolivia y Chile son gobernados por dictadores en aquel entonces. Por un lado, el presidente militar chileno, Augusto Pinochet, y su homólogo boliviano, Hugo Banzer, también militar, se reúnen para poner fin, de una vez por todas, al milenario reclamo de Bolivia. Ahora, Pinochet dice, si quieres mar, toma tu mar. Para eso se reúnen, y se abrazan. Chile, le propone esta solución. Bolivia está más que contenta, ahora solo falta la aprobación del Perú. Perú obviamente, perdería el límite con Chile. Cosa que en la actualidad, ni él, ni la otra parte desean. Ambos están más que contentos, y beneficiados con su frontera en común. Bueno ya, regresemos a lo que estaba contando. Chile le dice, así será nuestro mapa. ¿Quieres mar? Pues toma tu mar. Aunque la emoción no duró tanto, ya que se presumía que Chile, pediría algo en cambio. Pero no se sabía qué cosa, hasta que pidió. Ese deseo, era que se le devolviera, la misma cantidad de territorio cedido. En pocas palabras, Chile, reajustó su ofrecimiento. Ahora pidió un intercambio de territorio. Si lo vemos desde una perspectiva neutral, no está de todo mal. Es decir, lo que estaba por suceder, era un intercambio de territorio. Que según se especuló, estos, eran posiblemente los territorios a intercambiarse. Muy probablemente Banzer, hubiera dicho, ya bueno, al menos tengo mar, ¿no? Pero la gran piedra en el zapato fue Perú, porque fue consultado como el acuerdo pactado. Y Perú respondió, que por cierto, también estaba gobernado por un militar. El gobierno peruano hizo la siguiente propuesta. Propuso que esa franja sea de los tres. Es decir, un territorio tripartito, trinacional. En pocas palabras, para que lo entiendas, que ese pedazo de territorio sea boliviano, chileno y además peruano. Obviamente ni de un bando, ni del otro bando le agradó la idea. Es ahí que el planteamiento peruano puso fin a las relaciones bilaterales entre el país altiplánico y el país largo. Y de esta manera fue el escenario más posible y más cercano que Bolivia casi casi recupera su acceso soberano al mar. Pero realmente, las posibilidades de que ganara Bolivia en Telaya eran casi nulas desde el comienzo. ¿Por qué? Porque hay un tratado firmado por ambas partes cuando se modificó las fronteras. Y un tratado, es un tratado. Y nadie está en la obligación de realizar cambios. A no ser que ambos, no solamente una parte, sino las dos, estén de acuerdo. Solamente así se puede. Y no hablamos de modificaciones, sino de sustituir el tratado por otro. Resumiendo. Si le hubieran dado luz verde a Bolivia, muy bien. Otros países hubieran reclamado y demandado a su vecino para recuperar, o al menos intentar, recuperar algún territorio que perdió a manos de este. Laia se coparía de demandas. Es decir que todo sería un caos. Es ilógico pensar así. Por ejemplo, Ecuador, en la guerra del 41, cuenta que Perú invadió y anexó toda, toda esta gran parte. Y por muchos años, algunos políticos deseaban impugnar el tratado que lo despojaron del 55% del territorio ecuatoriano. Ya que en 1960, el presidente del Ecuador declaró que el tratado con el Perú era nulo. Según este mandatario, el tratado fue firmado durante la ocupación militar peruana y era ilegal y contrario a los demás tratados panamericanos por haber sido suscrito bajo presión. Entonces Ecuador podría muy bien demandar al Perú para tratar de recuperar la otra mitad del país ante laia. Lógico, para nada. Ley la cosa no terminaría ahí, pues la misma Bolivia ahora podría presentar otra demanda, pero esta vez contra el Perú por el territorio de Purus para tratar de recuperarlo. Y Colombia podría demandar también al Perú, pues por el mismo motivo. Y Venezuela, Maduro, no sabría qué hacer para alzar su decaída popularidad. Venezuela, sin demandaría a sí mismo. Si te gustó el video regálame ese suculento me gusta. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!